¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes. Hoy es viernes y estamos moriradrando todo el rato. Es viernes, es el vídeo número 9 del reto de los 30 días. ¿Cómo estáis? A ver, volvemos a hacer el directo en la página. Vamos a ver cómo va, si entráis todos los que estabais el otro día. Bueno, vamos a hablar hoy de la socialización. Voy a esperar un segundito a ver si entráis por aquí a manifestaros. ¡Ay, que se me cae el boli! Un momento. ¡Ay, perdón! Muy buenas, hay un ojito por aquí que no quiere decir quién es y está por aquí, escondido o escondida. Bueno, yo voy a explicar las cositas y luego ya vosotros vais entrando. Vamos a hablar hoy de algo muy, muy, muy importante como es la socialización del perro. ¿Por qué digo que es importante? Porque es súper necesario para que el perro pueda convivir en sociedad y sobre todo en una sociedad o en un entorno como es el urbano, el nuestro, ¿ok? Que al final es un contexto, muy buena Rafael, es un contexto totalmente no natural para el perro, digamos. Entonces, ¿cuándo hay que hacer la socialización? Preferiblemente de cachorro, que es la etapa más importante. Cuando digo de cachorro, digo, evidentemente, desde que lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que la socialización en sí empieza un poco antes. Empieza cuando está con la madre y hermanos. Vamos a contar... ¡Evelyn, desde Argentina! Vamos a contar que es desde... O sea, los cachorros nacen... O sea, a ver, voy a poner orden aquí. Hola, Concepción. Voy a poner la situación de que el cachorro nace con hermanos y madre y que están con la madre y con los hermanos hasta los dos meses, ¿ok? Porque sabemos que luego hay muchas situaciones diferentes que si se los encuentran por aquí o si se los encuentran por allá y que tienen menos días o tal y que cual... Esas son situaciones excepcionales, ¿ok? Yo me voy a centrar aquí en una situación normal de un cachorro que nace dentro de una camada con la madre y que está hasta los dos meses con ella. Entonces... Muy bien, Concepción. Con la nueva lección. Genial, la hemos activado hoy. Entonces, el cachorro empieza la socialización en sí aproximadamente sobre el mes, ¿vale? Sobre el mes de edad. Lo que pasa es que del mes a los dos meses, que es cuando se supone y debería de estar con la madre y hermanos, la socialización es lo que le enseña la madre, lo que le enseñan los hermanos y sobre todo esa persona que está con el cachorro y hermanos crea un ambiente para ir socializando al cachorro con ruidos, con olores, con texturas, etc. O sea, un criador, un criador responsable, lo que hace es que cuando el cachorro tiene un mes, que ya cuando empiezan a andar y ya tienen los ojos abiertos, los oídos abiertos también, hola Ana, Cristina, lo que va a hacer durante ese mes es propiciar escenarios para que el cachorro se vaya socializando con lo que le va presentando el criador en este caso. ¿Cómo son diferentes objetos, diferentes texturas de suelo, diferentes olores, diferentes ruidos? ¿Para qué? Para que luego cuando salga de ese entorno y vaya al mundo normal, digamos, o real, no le cause todo miedo porque nunca lo ha escuchado antes. Entonces, esta, digamos, es la primera parte que podríamos llamarla la presocialización, ¿ok? Luego el cachorro llega a nuestras manos y ¿qué tenemos que hacer? Lo que no recomiendo nunca es encerrarlo en una burbuja hasta los cuatro meses por las vacunas. Tenemos que tener cuidado con las vacunas, pero no podemos dejar la etapa más importante del cachorro en cuanto a socialización, que va desde los dos meses hasta los cuatro, metido en casa, ¿ok? Porque cuando queramos sacar a los cuatro meses, el cachorro va a tener miedo hasta del aire. Por lo tanto, ¿qué propongo? Propongo que cojamos al cachorro, lo cojamos en brazos y nos lo llevemos a que al menos vea, huela y escuche diferentes ruidos, diferentes ambientes, diferentes sonidos. Y aquí, cuando hablo de socialización, me refiero principalmente a tres contextos, digamos. Al cachorro hay que socializarlo con otros animales. No voy a decir solo perros porque también lo suyo, si podemos, es con gatos, con hurones o con cualquier otro animal que sea compatible de la vida diaria, incluso también con caballos, si vivimos en un entorno más rural, ¿ok? Por un lado sería la parte de la socialización con animales, la otra parte sería la socialización con personas. Hola Hugo, Marina, Mario, Rubén. Y luego otra parte sería la socialización en el entorno, digamos, lo que es en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de socializar con animales, aquí se comete un error muy grande, muchas veces, que es que personas que se cogen un cachorro y a lo mejor tienen dos o tres perros en casa, la vecina tiene otro perro o la familia tiene otro perro o tal y que cual y el cachorro crece con estos perros solamente. Entonces, esto normalmente suele pasar en casas, no tanto en pisos, que es más obligado sacarlo. Pero en casas se comete el error de, bueno, como ya convive con más perros, ya está socializado con perros. No, está socializado y está conviviendo con esos perros. Pero no quiere decir que luego cuando salga a la calle y vea y se junte con otros perros de fuera, vaya a saber gestionar esa situación porque nunca se ha topado con esa experiencia. Entonces, aunque vivas en una casa, al cachorro hay que sacarlo y hay que hacer que experimente vivencias y que se relacione con otros perros. Y cuando hablo de otros perros me refiero a los máximos posibles en cuanto a diferentes tamaños, diferentes fenotipos, diferentes caracteres o temperamentos, diferentes energías, de todo tipo. Evidentemente tenemos que procurar que no le revuelquen. Pero tampoco tenemos que tener miedo a los marcajes para poner límites. A veces el cachorro, desde que es cachorro hasta que es joven, el cachorro tiene que aprender las habilidades sociales para comunicarse y relacionarse con otros perros. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la oportunidad, por miedo nuestro, de que socialice con otros perros y tenemos miedo de que otro perro marque al nuestro. Pero es imprescindible porque nuestro perro solo va a aprender las habilidades sociales para presentarse y jugar con otros perros si entre todo el grupo social le enseña a nuestro perro, a nuestro cachorro o a nuestro jovenzuelo, las normas básicas de convivencia en un grupo social y los límites. Y un perro marcará los límites a otro perro, pues con un marcaje y avisándole de que así no se puede presentar y así no puede jugar. Hablo de perros jovencitos, sobre todo que conocen a otros perros y se sobreexitan mucho y tal, o son muy pesados. Entonces habrá otro perro más adulto, más equilibrado, más estable, que le va a marcar al cachorro o al jovencito, le va a decir, hey colega, así no se hacen las cosas, le tienes que presentar de otra manera, tienes que bajar tu nivel de energía y vamos a llevarnos todos bien aquí, ¿ok? O sea que no tengamos miedo de los marcajes, tenemos que vigilar que no haya ningún revolcón, ninguna mala experiencia, pero los marcajes no son malos en sí mismos, ¿vale? Porque tenemos el marcaje muy, ay es que como gruño, como lara, como tal, no, es parte del lenguaje del perro, ¿ok? Es importante intentar relacionarlo con otro tipo de animales, como digo, con gatos, con hurones, digo hurones, hámster, con siempre, o sea, si tenemos un animal en casa, un animal de estos en casa, es imprescindible hacer una buena presentación y que haya una buena convivencia dentro de la casa. El cachorro va a querer jugar de forma muy torpe con el animal que tengamos en casa, sea gato, sea hurón, sea lo que sea, y tiene que aprender, tenemos que enseñar al cachorro a jugar con este otro animal que es de otra especie diferente, con otro lenguaje diferente y que se tienen que llevar bien, ¿vale? Esto en cuanto a animales, luego también perros y esto, hay caballos y esto. Luego con personas, aquí se comete otro error también muy grande, que es que como vivo en mi familia con cinco personas y me voy a casa de mis hermanos y hay tres personas más y voy a casa de mis padres y hay dos personas más, el perro ya está socializado con personas. No, el perro está socializado con esas personas en concreto que ves siempre. Pero el perro tiene que, tenemos que enseñarle al cachorro, no digo de que conozca a la gente personalmente por la calle, pero sí que os acostumbre a ver personas de todo tipo, personas más bajas, más altas, con sombrero, sin sombrero, con gafas de sol, con bastón, con silla de ruedas, con andadores, con lo que sea, porque luego si no, cuando llegue a la edad, sobre todo de la adolescencia, cuando vea algo extraño que se sale de su normalidad, va a reaccionar con ¡uh! ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¡uh! se va a asustar y va a decir ¿esto qué es? Y a veces pasa con personas con sombrero, personas con gafas de sol o cualquier otra cosa que no sea habitual, o personas con un paraguas, por ejemplo, ¿no? Que lo veo bastante. Y luego está la parte del entorno, que también es una cosa que se falla bastante, porque pensamos que el entorno es nuestra manzana, ¿vale? La vuelta a la manzana, al parque, ya lo he socializado. No, socializar al cachorro no es dar cuatro vueltas a la manzana o hacer siempre el mismo camino hacia el Pipicán o hacia el parque. No, tenemos que llevarlo a diferentes escenarios, aunque luego no repitamos estos escenarios en varios años, pero de cachorro tenemos que hacerlo. Llévatelo a dar una vuelta por el aeropuerto. Llévatelo a la estación de tren. Llévatelo, aunque vivas en una casa, vete a algún piso de algún conocido familiar que tenga ascensor y mételo en el ascensor, que suba, que baje, porque no sabes si el día de mañana vas a tener que estar en esos contextos y es importante que el animal luego no tenga miedo a esos contextos, ¿ok? Y si vives en una casa, en una organización, coge el coche, bájate a la ciudad y expono en la ciudad, ¿vale? Escaladas mecánicas, centros comerciales abiertos, para que vea con más gente, más bullicio, entre comillas, en un mercadillo, que también hay mucha más gente. O sea, exponerlo a situaciones de forma regulada, no nos flipemos tampoco, ¿vale? Es mejor en un cachorro media hora cada día que estar tres horas un día y luego no bajar en cuatro días, ¿vale? O sea, que durante la etapa de cachorro, por favor, tenemos que ponernos las pilas en cuanto a ello. Pero una puntualización muy importante aquí. Ojo con pasarnos en exceso o pasarnos en defecto. Tanto el exceso como el defecto son contraproducentes, ¿ok? Podemos conseguir la misma mala socialización con mucha, queriendo hacer mucha socialización que con poca, ¿vale? Muchas gracias por estos corazoncitos por aquí, ¡ah, volando! Lo dicho, tan malo es una cosa como tan mala es otra. Tenemos que conocer nuestro perro, tenemos que ver qué tipo de sensibilidad tiene a los estímulos. Por ejemplo, el border collie es muy sensible a los estímulos auditivos y visuales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, si tenemos un border collie, de hacer una socialización muy equilibrada y no sobreexponerlo a sonidos o a cosas que se mueven rápido durante muchas horas, porque luego vamos a conseguir el efecto contrario. Y es una sobreestimulación, con lo cual lo que va a provocar es una ansiedad y un estrés que cuando salga va a salir ladrando a todo porque no va a saber gestionar toda esa acumulación de estímulos. ¿Vale? O sea, que tenemos que tener muchísimo cuidado con perros sensibles o con cualquier otro perro, ¿vale? Pero evidentemente tenemos que conocer un poquito. No podemos forzar, tampoco vamos a forzar a un cachorro. Si vemos que nuestro cachorro es un poquito inseguro, vamos a exponerlo a situaciones, pero siempre vigilando que no entre en un estado de miedo alto o de pánico. O sea, en plan, vamos a dejar que él averigüe lo que es, que sea él el que avance, el que vaya, el que huela, el que descubra mundo, ¿ok? No queramos hacer las cosas de golpe. Ya también veo mucha cosa por ahí de, como es un cachorro, invadir el espacio del cachorro. Mira, mira, si no pasa nada. No, vamos a presentárselo a X distancia y tiene que ser la curiosidad del propio perro que se acerque hacia ese estímulo. ¿Vale? Pues hasta esto es todo, amigos. Esto es un poco lo que quería contar así de perlita sobre el tema de la socialización. Es muy importante darle caña hasta los 5 meses, que como muy tarde, que es cuando el perro es una esponja, pero no quiere decir que la socialización se para a los 4 o 5 meses. Las socializaciones de por vida siempre hablan en situaciones nuevas, lo que pasa es que la más importante llega hasta los 4 o 5 meses. ¿Vale? Luego hay que seguir exponiendo las situaciones, haciendo que conozca diferentes mundos, ¿ok? Pero, evidentemente, la capacidad de absorción y de integración de las diferentes estímulos no es la misma un perro con 3 años que un cachorro de 4 meses. Ojo que a los 4 meses viene una etapa de miedo. ¿Vale? Mucho ojito con esta etapa. Y en la etapa de la adolescencia viene otra etapa de miedos. Mucho cuidado con estas etapas sensibles para que no se nos ancle ese miedo que le viene a esas edades y hacer que supere esos obstáculos. ¿Vale? Ay, se me baja esto. Como pesa tanto la capucha, se me baja y me ahoga la de esta. Bueno, voy a ver qué decís por aquí porque no puedo estar mucho tiempo hoy que ahora me traen un perro para acá. Hugo, presente, buen día. Desde Ciudad de México. Muy bien. México, México. Lindo. Arianna, Mariano, desde México también. Rosa, Marisa. Hola, Rosa. Hola, Susana. Nico, fundamental la socialización en la moderación emocional y las estructuras psíquicas. Saludos de Argentina. Correctísimo, Nico. Samantha, buenas. Ana. Con los gatos me traen loca. Derrapando sale Docky al patio en cuanto ve una sombra moverse y como es el que da alerta, detrás sale el otro que ni sabe qué es lo que pasa. Pero por si acaso se apunta también a con ciertos ladridos. Y si no es un gato, es un pájaro que se ha posado en el árbol. Bueno, luego tenemos que tener constancia y tenemos que ser conscientes de los instintos de nuestro perro. Si nuestro perro tiene instinto de caza a altos, evidentemente cuando vea a un gato moverse o un pájaro que sea, va a activar ese instinto de caza, claro. Juan Meneses, buenas. Concepción, compitoso cometir el error de no socializarla con otros animales y otras personas fuera de la familia. Con Nagot no lo he cometido, se aprenden de los errores. Bueno, ahí está, siempre se aprende. Lo importante es aprenderlo para que luego el próximo perro no cometamos los mismos errores. Ana, y los podencos, creo que en ese aspecto son muy similares a los bordes. Rey parece una antena parabólica con cejas girando para todos lados. Sí, el podenco, la verdad, a ver, el podenco es más rudo que el border collie, pero sí que tiene ese puntito también, sobre todo porque al ser un perro de caza, también tiene como muy activada la vista para el movimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con perros que son muy sensibles a los movimientos porque enseguida se activa este instinto. Cristina, a ver, espérate que me pierdo. Mayela, mi perro de cachorros se actualizaba súper bien, tanto con animales como con personas, pero a partir de su primer celo cambió mucho y ya no la puedes, y no la puedes seguir socializando porque se la estira a morder a otros perros. Mayela, habría que ver por qué, sí que es cierto que las hembras después del primer celo cambian un poco su temperamento porque, digamos, cuando se hacen mujer, ¿vale? Y entonces la influencia de las hormonas está ahí. También he de decirte que eso influye, pero también influye mucho en perras castradas de forma prematura, sobre todo perras que tienden a la inseguridad y el hecho de castrar de forma prematura fastidia todo esto e incrementa muchísimo la inseguridad y la reactividad de las perras. Así que mucho cuidado con este tema porque no es baladí. Sí, conozco muchísimas perras que antes de castrar a los 6-8 meses eran unas perras súper sociables y tal, con un pelín de seguridad y después la cosa se torció bastante. O sea, que tenemos que tener en cuenta bastantes cosas. Fer, saludos de Nuevo México. Madre mía, cuánta gente de México por aquí, qué guay. Federico, Cristina, desde los 4 meses por trabajo llevé a mi perro a un hotel canino y la ha venido genial. Se relaciona con todos tipos de perros y es muy sociable con otros perros y personas. Es genial, Cristina. En un lugar así, como entran y salen muchos perros, es fantástico para que conozca a todo tipo de perros, con diferentes tipos de energías, con diferentes tipos de temperamentos, de tamaño, etcétera, etcétera. Con orejas, sin orejas, con rabo, sin rabo. Y entonces aprende a leer e interpretar el lenguaje suyo con diferentes tipos de perros. Eso es muy importante también. Juanja, no para llamar y tenemos que salir. Tengo los perros con las pernicillas cruzadas. Aquí no llueve, aquí hace sol y la verdad es que hace un día hoy un día bueno. Evelyn, Mónica, tengo una duda en relación a la socialización de mi perro adulto. Mi perro de tres años, los anteriores dueños no lo sacaron durante todo ese tiempo. Ahora que lo tengo, yo lo saco al parque como vea que otros perros... Que vea a otros perros, pero con los gatos es igual, con perros mejoró muchísimo. Todavía es miedoso, pero con gatos no sé cómo arrancar. A ver, con gatos, Evelyn, a no ser que vayas a convivir con gatos, tampoco vas a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque los gatos que te encuentres en la calle son gatos callejeros que enseguida se van a poner a correr. Y en el momento en que el gato corre, activa el instinto de caza del perro. Entonces es muy complicado querer socializar un perro con un gato, con gatos, con gatos callejeros. Es diferente si tú vas a tener gato o tienes gato en casa, va a ser muy diferente porque vas a poder manejar al gato de forma tranquila, sobre todo conociendo al gato, que no corra y active este instinto con el movimiento. E incluso podéis empezar el gato en el transportín y que el perro se vaya acostumbrando al olor del gato, ¿vale? Durante determinados momentos, en los momentos que puedan estar juntos y hacer todo un proceso. Pero querer socializar un perro con gatos, con gatos de la calle, ya te digo yo que es imposible. Es más, un perro puede convivir con uno, dos, diez gatos en casa y luego ver un gato en la calle y perseguirlo porque es un instinto completamente natural. Él va a respetar a los gatos de casa pero luego en la calle cuando vea a un gato se va a creer a por él. Y eso es algo, insisto, muy natural con ellos. Juanja, pues mi podenco es un poco señorito, no le gusta la lluvia y es más delicadito el tío, de rudo no tiene nada. No, bueno, rudo, en cuanto rudo me refiero a que no es tan sensible como el border collie, ¿vale? Es más todoterrenillo en ese sentido. Pero sí que son muy finolis en cuanto a ¡ay! que no me moje o a ver que piso o a ver que tal. En eso sí que conozco muchos podencos que son, tienen esa peculiaridad de ¡ay! que no me... ¡ay! que son muy delicados. Pero luego con el tema del entorno en la calle no son tan sensibles como un border collie. A pesar de que tiene sí que tiene la sensibilidad del movimiento al ser un perro de caza, ¿vale? Uy, que se me ha gasto para atrás. Bueno, pues ya está. Ya ni más ni más preguntas, señoría. Bueno, lo dejamos aquí que ahora a las 6 me viene un perro y nada, muchísimas gracias por estar... Este es el vídeo más corto de los 9 vídeos que llevamos. Ayer también duró 40 minutos. Lo que pasa es que voy de viaje a Colombia y me lo llevo conmigo y las personas que voy a visitar tienen gato y perros y cayendo y todo. Entonces tendrás que hacer el trabajo allí, Evelyn, porque no puedes hacer el trabajo con gatos de la calle. Te va a ser imposible porque no puedes controlar al gato de la calle que se ponga a correr. Vas a poder trabajar el autocontrol poco a poco, pero no es lo mismo que convivir con un gato. ¿Vale? Ana, aquí los gatos están súper acostumbrados a los perros, no les tienen ningún miedo, se quedan tan panchos. Yo lo que hago a veces, como hay muchas colores, es pararme con ellos delante y que los vean los gatos. Yo te digo que se mutan estos dos como dos erizos. Sí, si tienes la oportunidad de ponerte delante de gatos y que no se muevan, es la situación perfecta. Ahora, en el momento que uno de los gatos se ponga a correr, el perro se vuelve loco queriendo ir a correr porque es un instinto que le sale, es un acto reflejo que le va a salir. ¿Vale? Entonces, sí que puedes pasar por delante y quedarte ahí y trabajar ese autocontrol con tus perros siempre y cuando el gato no se mueva o se mueva de forma lenta. Pero a la que se ponga a correr, el perro va a activar. ¿Vale? ¿Vale? Hugo, gracias a ti por estar aquí. Evelyn, Juanja, nosotros al Podenco nos lo encontramos en la gasolina y se quedó en casa. Tiene muchos traumas y inseguridades. Pues muchas felicidades, Juanja, porque le has dado una segunda oportunidad a ese perro porque vete a saber cómo hubiera terminado. Supongo que mal. ¿Vale? Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Que paséis muy buen fin de semana y nada, nos vemos. Igualmente, nos vamos a ver mañana y pasado porque los 30 días de marzo los voy a hacer todos incluidos fines de semana e incluidos Semana Santa. ¿Ok? Bueno, el día que entre dentro de Semana Santa de marzo, que creo que es el 31 que entra. Y nada más, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao.